¡Suscríbete! Pues ahí tenemos el primero Como estáis viendo en pantalla Tenemos el primer periscopio Lo vamos a coger Y vamos a por los siguientes 9 que nos quedan Vale, quería deciros Mientras que estamos recogiendo más periscopios Que si no se aparece en una misión Tendréis que hacer 2 o incluso 3 En este vídeo como voy a explicar Voy a hacer hasta 3 misiones Aquí estamos todavía con la primera misión Vamos a conseguir el tercer periscopio Pero voy a encontrar hasta un cuarto periscopio ¿Qué pasa? Que ya la misión se acababa Y habría descubierto todo el mapa Y no encontrará más periscopios Pues tendría que terminar esta misión Y empezar una siguiente Aquí vamos a terminar ya la misión Como estáis viendo Que me quedarán unos 5 segunditos Y vamos a iniciar la segunda misión Que tenemos por aquí Aquí encontraremos también unos cuantos periscopios Pero no llegaré a encontrar los que me quedan Así que vamos a coger este Que estamos viendo ahora mismo aquí Que lo vamos a coger ya Y vamos a por 3 más, ¿de acuerdo? Tenemos otro por aquí abajo Efectivamente lo tenemos por aquí Y vamos a por los siguientes Nos quedarían en esta misión dos periscopios Así que vamos a coger este que nos queda por aquí Y vamos a ir a por el último Pues como os explico Tendría que hacer una tercera misión ¿De acuerdo? Y pues está claramente que es otra misión La que va a aparecer ahora en un momento Porque ya he grabado esta partida Y estoy comentándolo Al momento, ¿de acuerdo? Estoy comentándolo Así mientras estoy viendo la edición Aquí pues ya tenemos otro periscopio más Y nos faltaría solamente uno Para completar lo que viene siendo La misión principal Y pues ya solamente Con este periscopio que nos queda Y ya tenemos que esperar Que terminase todo el tiempo Y a terminar la misión secundaria Así que nada Solamente nos quedan 10 segunditos Para terminar las misiones Y ya tendríamos otra misión hecha Para seguir avanzando En toda la zona Así que Muchísimas gracias por ver el video Dale like, compartir, suscribirse Activa la campanita Y ya estamos a punto de llegar A los mil suscriptores ¡Chao!